Una retaíla, por Dios, estilo santandariano. ¿Cómo es? Sencillo, don Jorge. Dice, lo que sea, la verdad que sea, maldita sea, guardiante sea, sin hambre sea, precioso sea, en la vida sea, borracho sea, como sea, la verdad que sea. Yo pago todo lo que sea en la vida, maldita sea. Sí, señor. Está como la canción que sigue en el programa. Seductora, explotadora y algo más. Así es, sí, señor. ¿De quién es este tema? ¿Quién es el autor? El autor es otro de los grandes compositores que tengo detrás mío, es Luis Olmedo Gómez. Luis Olmedo, hombre, bienvenido. El del cuatro, el de la guitarrita chiquitica. Sí, señor. Compositor de muchas canciones, tu amigo secreto, sin una Dios, determíname un poquito. Tantas canciones que se me escapan. Venga, Luis Olmedo, venga un momento, hombre, por Dios. Saludemos a este público querido de la localidad de Suba, aquí en la ciudad de Bogotá. Luis Olmedo, felicitación. Muchas gracias, don Jorge, y gracias a todos los televidentes, a la gente que sigue su programa. Un programa muy musical, muy maravilloso. Bueno, ¿cómo surge ese seductora, explotadora y algo más? Bueno, es una historia que viví al lado de un gran amigo mío, y entonces, inspirado en este señor, hice esta canción. Hice esa canción. ¿Qué otros temas ha compuesto Luis Olmedo? Bueno, hay un sinnúmero de canciones que he tenido el privilegio de que me las grabe. Este gran intérprete, Luis Alberto Posada. Canciones como A tu piel, lleno de ti, Sin un adiós, Determiname un poquito, Te me juicé al más allá, entre muchas otras. Determiname un poquito, ¿cómo dice? Aunque me ignores, por más que huyas, voy a robarme poco a poco tu atención, etc. Sí, señor. A ver, otra que nos pueda cantar aquí, a duro con Luis Alberto. A tu piel. A tu piel, ¿por qué la dejas siempre con ganas de querer, de amar, de alimentarse? Si un amor necesita nutrirse de placer, con caricias, con besos, sonrisas, para poder vivir. ¡Qué maravilla! Luis, el aplauso generoso para este talentoso compositoro colombiano. Pues vamos entonces, mi estimado Luis Alberto, con seductora, explotadora y algo más. Luis Alberto Posada. Jorge Barón Televisión está presentando el show de las estrellas. Sin rencor, es otra de las canciones que el público aquí de Suba está solicitando a Luis Alberto Posada. ¿Los complacemos, Luis Alberto? Los complacemos, claro que sí, Jorge. ¿Cuándo graba usted esta canción? Esta canción hace unos 14 años, creo que la grabé, y la lancé al mercado hace como unos 8 años, si no estoy mal. Pero sigue vigente entre el gusto del público de Colombia. Afortunadamente sí, las canciones populares siempre se graban y cuando logran encajar dentro de nuestro público colombiano, se quedan en el corazón de cada uno. Aquí en Suba suena muchísimo. Me imagino que sí, Jorge, claro que sí. Adelante entonces, sin rencor, Luis Alberto Posada. Te dije un día que no fueras a fallarme, que si lo hacías, moriría mi corazón. Pero qué fácil, te salió, pues traicionarme, y ahora quieres enmendar tu gran error. No creas que yo, tu mala suerte la bendigo, pues al contrario, te deseo lo mejor. No creas que yo, pero ya nada más que ver con mi cariño. No creas que yo, pero ya nada más que ver con mi cariño. Sé que en tu mundo con mi vida hay otro amor, pero ya nada más que ver con mi cariño.